Fernanda Castellum es una joven actriz de doblaje y cantante mexicana con 11 años de trayectoria. Entre sus muchos papeles dentro del mundo del doblaje se encuentran Vee, de Vee and the Puppy Cat. Ahora perfecta para venir al supermercado porque está vacío. Oferta. Oye, ¿a dónde? ¡Basta ese pescado! ¡Qué bárbaro! Hace años que no los comía. April Kepner, de Grey's Anatomy. ¿Qué tan difícil? Como ocho o nueve. Lindo. Ay, mujer, estás aburrida hasta la muerte. Es verdad, estoy aburrida. Y no me muevo tanto como quisiera, así que me siento y la veo, la veo, la veo. Candles Flynn, a partir de la nueva serie La Ley de Morphe y la película de Phineas y Ferb Candles contra el Universo. Computadora, lanza la cápsula de escape. Lanzando todas las cápsulas de escape. ¡No, no, no! ¡Para! 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 Tocando tala, tala, tala de los leñas alas. ¡Tala, tala, tala, talame el corazón! Sí, es todo el Universo. El Universo está en mi contra. Peggy Carter en la serie animada de Los Vengadores. Soy yo quien debería preguntar eso. Sin embargo, ¿qué hay de nuevo? No suena correcto. ¿Qué? ¿Dónde has estado? Esa es la voz de la maga oscura en Yu-Gi-Oh! Sexall, entre muchos otros proyectos en los que ha participado. Pero ¿por qué no mejor dejamos que ella nos cuente un poco sobre ella misma? Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista, señorita Fernanda. Muchas gracias a ti por invitarme. Y este... Bueno, yo ya hice una pequeña introducción, pero ¿por qué no nos cuente un poco sobre usted quién es la señora Fernanda Castelo? Bueno, pues ya dijiste todo un general. Soy actriz. Y pues... Llegué por azares del destino al doblaje. Y pues me gustó mucho, así que me quedé un buen rato, ¿verdad? Pero pues también mientras estuve... Pues haciendo... Picando doblaje porque realmente no entré hasta hace relativamente poco. Más bien era como... Me presentaron el doblaje. Y yo empecé a ir como a una sola empresa. Y iba muy de repente a hacer sala cuando no tenía clases. Porque estudié comunicaciones. Y ya cuando salí de la carrera, ya decidí meterme de lleno a doblaje. Excelente. ¿Quién es la que la introduce al doblaje? La persona que me introduce al doblaje, pues son varias personas a las cuales les agradezco mucho. El primero fue el señor René García, que me invitó a su curso que estaba dando de doblaje. Fue a mi universidad y me invitó. El segundo fue el señor Carlos II, que me llevó como a conocer empresas y pues me guió en varias cosas. Así me enseñó como que lo general para hacer doblaje y esas cosas. Y la tercera persona, pues es el señor Alfonso Obregón. Y ya pues fuera de ahí, pues el señor Arturo Mercado me estuvo, fue el primero que me empezó como a decir, bueno, a ver, ven tú niña que de repente te va aquí. Y también el señor Francisco Colmenero. Guau. ¿De dónde nace la pasión por ser actriz? Ay, desde siempre yo hacía como obras de teatro con mis primitos y siempre, siempre me encantó como todo lo que tuviera que ver con el cine y la actuación y todas esas cosas siempre me llamaron mucho la atención. Cuando tenía como siete años me presenté en un musical de la escuela y una señora se me acercó y me dijo que yo podía ser famosa, ¿no? Y desde entonces se me metió mucho en la cabeza que podía dedicarme a esto, que tenía aptitudes para esto y nadie me iba a parar y aquí estoy. Excelente. ¿Dónde es que usted estudia para ser actriz? Yo estudié actuación en la UNAM y no me metí de lleno, la verdad lamentablemente no pude como concluir mi licenciatura, entonces no soy licenciada. En eso no, pero sí me licencié en ciencias de la comunicación. Excelente. ¿Por qué doblaje? Digamos, yo creo, o mi teoría es porque se me abrieron las puertas y se me dio oportunidad, porque yo antes de doblaje como que mi tirada era hacer teatro y dedicarme a hacer teatro musical porque me encanta cantar y me encanta el teatro. Pero pues me empezaron a jalar a doblaje y la verdad es que es muy difícil trabajar en teatro y más en teatro musical y es muy mal pagado. O sea, más en producciones grandes tienes que hacer casting y hacer casting y hacer casting. Nada más le quedé uno, uno en la vida de esos que me quedé en uno que fue el mundo al revés. Este, y fuera de eso pues hice muchas obras chiquitas y así. Excelente. Entonces pues doblaje me empezó a dar cierta oportunidad y sobre todo gracias precisamente a que esta actriz Christian Bird se alejó un poco de doblaje. Y pues me dijeron, a ver, es que, o sea, como iba yo de repente a esa empresa, a DNA, porque me quedaba cerca del servicio, este, me veían ahí y la de llamados dijo, esa niña se parece mucho su voz a la de Christian. Y yo, bueno, y pasé, hice una escena de Grey's Anatomy y ya. De ahí después vino Candace y así. Y un par de cositas retakes de otras cosas que había dejado. De hecho sí se parece también un poco a Ashley Titzel, que también es la voz de Candles. Ah, sí. Sí, de hecho me han dicho que cuando canto me parezco más a Ashley Titzel y que... Wow. Sí, yo sé, yo sé que tengo la voz parecida a ella. De hecho sí. En una obra que hicimos escolar en la prepa, yo fui Sharpay. ¿Una obra de High School Musical o...? Sí, hicimos una obra de High School Musical, todos ñoños nosotros. Y en mi prepa también la hice. ¿Cómo te sentías la primera vez estando en un estudio? Me pareció que era magia. Yo vi al señor Carlos II hacer doblaje así en vivo. Y me pareció mágico. O sea, se veía... No sé que... Si yo volteé a ver al señor Carlos II yo lo veía hablando, ¿no? Pero volteé a ver la pantalla y se movía la boca del personaje. Y yo juraba que esa era su voz, ¿no? Entonces hubo una... ¿Te ha pasado que una persona esté enfrente y escucha su voz acá? Sí. Entonces tuve como ese break de... Es que yo lo veo ahí, pero escucho su voz acá. ¡Wow! Pero se escuchaba tan bien y lo ponía como tan bonito que jurabas que era su voz, que estaba hablando el personaje. Y eso se me hizo súper interesante. Y ya fue que decidí empezar a estudiar doblaje con él. Eso es muy bonito. ¿Cuáles son los mayores retos que tú consideras que tuviste al empezar tu carrera de actriz de doblaje? Pues obviamente tienes que ir, reportarte, estar, que te vean. Y de repente, pues, como te digo, yo iba a DNA. Y de repente sí tenía oportunidad de ir tres días seguidos, ¿no? Y ya pues me ubicaban. Pero había veces que tenía, sobre todo cuando había exámenes y así, no podía ir una semana o dos. Y ya no me llamaban. Y yo así de, ¡ay, qué difícil! Y luego cuando empecé a ir a otras empresas, me tocó ir a una empresa tres veces y que no me dejaran entrar a reportarme. Por diferentes razones ajenas a mí, pero sí me quedaba así de, ¡ah! Vine hasta acá, no tengo... O sea, en ese momento trabajaba como de lo que cayera, la verdad. Como de... Fui a decán, fui... Estuve en una cosa de... ¿Cómo se llama? De reparto de... De comida. Y también estuve como mesera, pero para eventos. Y yo, pues, ese dinero lo juntaba y en mis días libres pagaba los camiones para ir a las empresas de doblaje a reportarme. Yo creo que eso es lo más difícil. Creo que lo más difícil en doblaje, obviamente, pues, está lo obvio, ¿no? Que tienes que tener buena adicción, que tienes que ser actor, que tienes que saber interpretar los personajes y cosas así. Y, obvio, sí, eso ya es de cajón, pero de cajón para cualquier actor. En doblaje tienes que ser constante. Y de repente, y me ha pasado que de repente voy muy bien como un rato, un mes, dos meses, y dejo de hacer doblaje otro mes. Cuando regreso es como, ¡ay! Es como otra vez tienes que agarrarle la onda. Tienes que ser constante, tanto para reportarte, para que las personas te vean, como en tu técnica. Porque se te puede ir. Y hay algunos que ya la tienen súper, súper clavada en su mente y aún así les pasa. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu técnica para prepararte vocalmente antes de entrar a un doblaje? Pues, antes decía trabalenguas. De hecho, tenía uno que me daba mucha risa. Y lo hacía así antes de entrar a cada llamado. Y desde que tengo la oportunidad de estar con el profesor Beto Castillo en su escuela, en Artie Learning, él sacó una cosa que se llama Boxing 15. Entonces, él te va guiando, ¿no? Así como si fueran aeróbicos. Y te levanta, ¿no? Te levanta y te despierta y te ayuda a oxigenar. Y aparte te ayuda a que coloques bien la voz. Y eso, pues, se me hace un súper buen calentamiento. Lo súper recomiendo. Nadie me paga, no me patrocina. Aquí pondremos los enlaces, no importa. Sí. Aparte de los actores de doblaje que ya nos has comentado, que son los que te llevaron a entrar a este mundo, ¿quiénes más han sido tu mayor influencia? Mi mayor influencia... Es que muchas, muchas personas en el medio me gustan mucho cómo trabajan. La verdad, este... Me gusta mucho cómo trabaja Carla Castañeda. Creo que trabaja muy bonito. Carla Falcón también me parece una voz muy, muy, muy bonita. Pero eso, ¿sabes qué? Ya lo descubrí ya que entré a doblaje. ¿Sabes quién fue la primera que dije? ¡Ay! ¿Quién es? Así que me emocioné. Rosy Aguirre. Porque yo veía Run by in Medio. Y mis primas veían Sailor Moon. Entonces, cuando yo entré al cuarto de mi prima y estaba viendo Sailor Moon, yo escuché a Kane en la tele. Y yo, ¡es a Kane! ¿Quién será? Y me gustaba mucho su voz, ¿no? Entonces, fue la primera vez que googleé y descubrí que existía el doblaje. Fue la señora Rosy Aguirre. También la amo. Es un sol de persona. Es que sí. ¿Cuál ha sido el papel más complicado que tú sientes que te ha costado interpretar? Creo que todos tienen su reto, ¿no? En cada ocasión, lo más difícil es, así le decimos, agarrarle la onda al personaje. Porque, haz de cuenta que ese actor, antes de que nosotros llegáramos a doblarlo, tuvo una preparación probablemente de meses, quizás de años, para llegar a ese papel. Entonces, tú le tienes que agarrar la onda a ese actor que tiene una experiencia que tú no tienes. Y mientras le agarras la onda, sí, se te puede, al principio, los primeros loops, ir muchas cosas. Entonces, yo siento que todos los personajes son difíciles por eso. Ya que les agarras la onda, hasta los que son muy complicados ya, ya te los llevas chido. A mí, por ejemplo, me gustó mucho y me enseñó mucho ser April Kepner en Grey's Anatomy. Bueno, fue la primera vez que tuve muchos loops en la vida. Así pasé de tener 20, 25 loops a de repente tienes 180 loops y yo. ¿Cómo fue su experiencia? Grabar esos primeros cuatro capítulos de Grey's Anatomy, fue una experiencia, o sea, yo sentí que me tardé mucho. La verdad, sentía como que ya, dije, el director debe estar súper desesperado, que no acabo. Y cuando salí, se lo dije, le dije, perdón, perdón, señores. Y me dijo, no, pues terminaste a tiempo, terminaste bien, normal, tranquila. Y eso era lo más estresante, que yo veía que pasaba el tiempo y sí estaba grabando y grabando y grabando loops. Pero la verdad es que Enrique Cervantes fue súper lindo. Enrique Cervantes me supo guiar súper bien. Él checa muy bien sus loops, que queden muy bonitos. Entonces, muchas veces cambia la traducción. Y ya después, quien aprobó el guión, luego le llega a decir, oye, esto tenía que ser así. Y pues se llega a cambiar, pero realmente creo que es muy buen director Enrique Cervantes y muy paciente. De verdad, yo lo quiero mucho también. Te quiero, Kike. Como bien comentaste, la señorita Kristen Baird se ha alejado últimamente del doblaje. ¿Ha sido alguna inspiración para ti ella a partir de hacer la voz de Candles o la de April Kepner? Pues más bien, yo sabía que yo tenía la voz de Kristen Baird, desde antes de que me lo dijera alguien. Porque cuando estaba chiquita, ella hacía a Helga en Hey Arnold. Y entonces yo la imitaba en la escuela. Y había niños que me pagaban para que les hiciera la voz de Helga. Guau. De hecho, hace muy poquito, me encontré un amigo que era como mi amigo en la prepa, al que le hice un audio de Sakura para un video. Órale. O sea, yo así sabía que tenía una voz similar, pero no creí quedármelo, porque siempre había como otras actrices que se quedaban con todas esas pruebas de voz. Y lo que yo entendí es, vamos a rellenar este espacio contigo. Yo no sabía que iba a ser prueba para ella. Yo sabía que sonaba como ella, porque ya me lo habían dicho muchas personas y hasta había grabado cosas, ¿no? Pero yo no sabía que iba a ser para ella la prueba de voz. Y me dijo así Eli, ay, Fer, ¿me ayudas con una prueba de voz? Y ya le había ayudado como en otras tres pruebas, pero yo sabía que no me iba a quedar. Dije, no va a quedar, es como que necesitan cinco pruebas. El cliente les pidió cinco pruebas, entonces yo voy a hacer una de esas cinco. Y como no saben quién soy y ni les va a gustar, me van a elegir a otra, ¿no? Y me eligieron a mí, porque de verdad la macho súper bien. Es más, yo cuando la escuché dije, ¿se parece? No, sí, sí, bueno, pues me voy a ir con ella. Y fue así de, no manches, escucha esto, le dijo el ingeniero al de producción y ya fueron a verlo, él y otro ingeniero, y dijeron, no, pues ya te lo quedaste. Y yo, ay, ya no me ilusionen, tranquilos. Ya habrá tiempo y me lo quedo. ¿Esa misma situación ocurrió con Candles? No, a Candles el cliente dijo que la hiciera yo. O sea, directamente te llamaron para hacer a Candles. Ajá, como yo ya había, hice unos retakes de ella para Tinkerbell. Y hice también otros retakes para, ay, ¿cómo se llama esta serie? Hay una serie, los 7E o algo así se llamaba. Aparecerá por aquí. Ajá, en doblaje de repente es muy común cuando vamos empezando que los de retakes como que nos llamen y nos ayuden a cubrir cositas. Entonces yo ya la había cubierto en otras ocasiones. Entonces el cliente pues sabía esto y sabía que me había quedado con April y seguramente escuchó mi voz y dijo, no, pues ella. ¿Hay algún personaje que hayas hecho prueba y que no te quedaste pero lo querías de verdad? Uy, sí. Varios. Sí, inclusive ha habido personajes que ya me quedé, que ya grabé y que ya me quitan. ¿Algún ejemplo? Sí. No. No, no, no. Contrato de confidencialidad. Cierto. Aparte parecería que le tiro a la persona que se lo quedó, ¿no? Y pues nada, para nada. No, no, no. Para nada. ¿Cuál es el doblaje que tú sientes que es el que más te ha gustado de los que tú has hecho? Vee de Beyond Poppy Cat me hace muy feliz. Sí, es una serie muy bonita, la verdad. Verdad. Ella y un personaje chiquito que me dio el señor Irving Dayan en The Sandman. Me gusta, me gusté mucho, dije, ah, voy a seguir trabajando por ese lado mi voz porque me gusta. Porque los tonos que uso son similares a alguien que me gusta mucho como grabo. No voy a decir tampoco, pero alguien que me gusta mucho como graba. ¿Tú consumes mucho material doblado? ¿Qué? ¿Tú consumes material doblado al español? A veces. Dependiendo que sea. Por ejemplo, muchas veces cuando son actores americanos que yo admiro mucho, me gusta más verlos en inglés. Pero si participó algún amigo mío o participé yo, la veo en inglés y en español. Y si hay algún hype por el doblaje o veo como comentarios de eso, también aunque ya la haya visto en inglés, la veo en español. Yo soy de esas personas que pueden ver una película 20 veces. Soy muy cinefila y me gusta analizar todo. Excelente. ¿Tú qué piensas de los Star Talents? Pues, mira, es como, si llaman a alguien a trabajar, tiene dos opciones. Decir que no o decir que sí. Prepararse y no prepararse. Creo que es muy loable los Star Talents, que en este caso pues no eran actores ni nada. Por lo menos fueron y tomaron un curso de doblaje. Sé que los ha habido. Y ya, y entraron a la sala. Y quizás se pueden tardar más. Pero, ¿sabes? La razón por la que está ahí no es porque quiera quitarle trabajo a alguien que está dentro de doblaje. Es porque le ofrecieron un trabajo y decidió aceptarlo. Estuviera o no calificado para hacerlo. Ya como que recayó en su conciencia, ¿no? Pero fuera de eso, pues no tengo nada en contra de ellos. Me gustaría hacer Star Talent y que me pagaran lo que les pagan a los Star Talents. Eso sí. Ojalá todos. Sí. Esta pregunta es divertida. ¿Consideras que es necesario estudiar actuación para hacer doblaje? No necesario, pero sí es súper una ayuda. Porque la mayoría de los que dirigen estudian actuación o estudiaron actuación y llevan toda su vida actuando. Entonces, saben muchas cosas de actuación. Y que al momento en el que te esté guiando el director, es como si entraras a un quirófano, pero no fueras doctor. Y entonces te dice el doctor, ¿me pasas un bisturí del número tres? ¿Qué es un bisturí? ¿Cuál es el tres? O sea, y así es como entran las personas que no estudian actuación y entran a doblaje. Sin saber muchas cosas que para el gremio obviamente deberían saber. Y eso creo que es la pelea que tienen los directores con que entran personas que no sean actores. ¿Alguna vez te ha sucedido algo extraño fuera de lo usual yendo a un llamado? Ah, sí. ¿Nos puedes contar alguna? Una vez estaba con el señor Eduardo Tejedo. Estábamos grabando en su cabina. Y de repente explotó un bote de basura. Todos estábamos adentro de la cabina. Todos, todos, todos estábamos adentro de la cabina. Y escuchamos. Salimos y había un bote de basura así. Y yo alcancé a verlo. Haz de cuenta que yo estaba aquí y había como un espejo. Entonces nada más yo descansé a ver cómo se hacía así. Y no, no tiene explicación, no de la niña. Es de esas cosas que ni siquiera tienen una explicación fantasmagórica. Simplemente la Matrix falló. No sé. ¿Alguna vez te imaginaste viviendo del doblaje? Sí. Eso sí. O sea, también es una de las razones por las cuales al final me quedé haciendo doblaje todo este tiempo. Es porque... Yo veía que había personas que trabajaban un montón, sí. Para tener algo tienes que trabajar un montón sin importar de qué sea. Pero si trabajabas todo el día de doblaje, podías mantenerte y podías vivir bien. Digo, no así guau, pero bien. Y realmente, pues, al principio, y lo platiqué con un compañero, mi tirada no era quedarme en doblaje. Mi tirada era como hacer doblaje mientras me quedaba con algo más grande en otro lado, como de imagen y así. Pero no sé, como que el doblaje me atrapó y de repente cuando podía yo ir a un casting o algo así, me empezó a dar flojera. Muchísima flojera. Haz de cuenta que tú vas a un casting de imagen y tienes que formarte desde las 8 de la mañana hasta como las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y luego, si no pasaste de la lista, tienes que quedarte hasta las 7 de la noche. Esperar a que regresen de comer y quedarte hasta las 7 de la noche. Para pasar, para que te vean, para que siquiera, ¿no? Esa es una. Y otra, pues, sí me daba cuenta que las chicas que iban a los castings eran como mucho más altas que yo y mucho más delgadas y mucho más bonitas y así, ¿no? Creo que nos pasa a muchas. Y entre eso y que ya me empezaba a quedar con más cositas en doblaje, dije, ¿para qué sigo yendo a castings donde no voy a quedar? También por la edad, porque era así como, ay, es que ¿cuántos años tienes? Ay, te ves más chiquita. Siempre, siempre me dicen que me veo más chiquita. Entonces, no sé. Por eso empecé a jalar más para doblaje. Muy bien. Estas son preguntas que hice en Instagram para que quisiera la gente que va a ver esta entrevista. Son, ¿qué dijo tu familia cuando les comentaste que serías actriz de doblaje? Este, pues, no les comenté, no les pedí permiso. Este, pues, realmente yo no le conté, mi papá se iba todo el día a trabajar y no estaba. Se enteró que hacía doblaje un día que estábamos en Acapulco y salió una película donde grabé. Y dijo, ¿eres tú? Y yo, ¿eres tú, verdad? Y yo, ajá, claro, yo reconozco tu voz, la reconocería donde fuera. Y yo, oh, sí, hago doblaje. Y ya, pues, ahí se tuvo que enterar. Porque sabía que iba a llamados y que salía y demás, pero no entendía de qué y no sabía qué hacía. ¿Sabes hacer imitaciones? ¿Imitaciones? No. ¿No? Pues, sí, pero ahorita no tengo en la mente como ninguna voz en específico. Tengo que escucharlas y luego reproducirlas. Pero puedo, no sé, creo que todo el mundo puede hacer esto, creo. El Mickey, la colocación de Mickey. Obviamente no voy a sonar a Mickey, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡No, amiguitos! Pero ahorita no se me ocurre otra cosa que yo sepa imitar. Pues, Helga. Sí, pero esa ya es de alguien más. Sí. Y respetadas. Bastante. ¿Cuál fue tu impresión al saber que sería Scandals? Este, me lo dijo Tuti, Tuti, te amo. De producción de DNA. Y sí me emocioné, pero no quería saltar enfrente de él. Este, porque también dije, no voy a tomarlo tan así, tan fuerte, porque sí me dijeron que me iban a hacer prueba de voz nuevamente para Candas. O sea, que ya querían que yo fuera, pero pues dudaban de la parte cantada, porque me habían oído cantar muy poco. Había hecho como muy poquitas cosas de canto ahí en DNA. ¡Ay! Ya me fui. ¡Adiós! Perdón. Había hecho muy poquitas cosas de canto ahí en DNA con Jack Jackson. Así de cosas que, ¡ay! Me salió una mujer. Y ya pues había grabado esa cancioncita o esa partecita, ¿no? Y cosas así. Entonces dijeron, no, pues es que quieren escucharte cantar, porque ya saben que la voz te queda perfecta, pero quieren escucharte cantar. Y ya pues estaba nerviosa y así. Y ya fui con mi coach vocal, Vanessa Merino. Te amo. Este, y le dije, ayúdame a prepararme, pero es que no sé qué voy a cantar, pero es que no sé la complicación y así. Y fueron como tres días que estuve practicando con ella. Ajá, y ya llegó el día del, bueno, de la audición, bueno, del que grabarme para escucharme. Me pusieron la canción, la primera, la de Un Día Genial. Y dijeron, no, sí. No, sí, ya. No, déjalo ahí. Claro que puede. Y ya. Así dijo Tuti. ¡Wow! Porque agarré y la escuché y como que la primera parte se me hizo muy cómoda. Estaba como justo en mi rango. Ya después, en la última canción, sí hay una parte que está un poco más arriba de lo de mi rango. Pero justamente Un Día Genial está todititita en mi rango vocal. Eso es lo bueno. Pues sí. Por eso sé que mi voz y la de Ashley se parecen mucho, no solo en tonalidad, sino en color. Oh, ya. Eso es bastante interesante. Esta pregunta me parece muy bonita. ¿Cuál consideras que es el papel de la mujer como actriz en el doblaje? Siento que últimamente las mujeres se han empoderado mucho. Ya hay mujeres que son jefas de producción. Ya hay muchas mujeres que son directoras, directoras en cine. Que son menos, todavía son más hombres directores en cine que mujeres. Pero creo que justo doblaje es un medio que se ha caracterizado por un poco tomar el feminismo. Porque hay muchas mujeres feministas y también hombres que se han vuelto feministas gracias a esto. Entonces creo que vamos muy bien, va muy bien el gremio de doblaje en ese aspecto. ¿Te gustan los fandom? ¿Qué? ¿Te gustan los fandom? No me gustan. Es que la verdad sí he escuchado y de repente había un anime que me gusta mucho. No voy a decir el nombre para no quemar a las personas que hicieron el fandom tampoco. Pero dije, ay mira, está con fandom, para ponerlo de fondo. Y no me gustó nada, nada. Y pues fuera de ahí no he escuchado mucho más fandom. Entonces ese y pues algunos que me han enviado y algunos así. Digo, ay no, es que todavía no le agarran la onda de como... Y así. Claro. Digo, es difícil agarrarle la onda y más si no tienes una guía. Creo que es el problema del fandom. Bueno, que el director no sabe de actuación y no sabe de guionismo. Y el actor no es actor. Entonces eso es lo que hace que les cueste más trabajo. Me parece muy correcto. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa que no fuera ser actriz? Sí. Quería ser antropóloga. ¡Guau! Sí. Totalmente diferente. Este, sí, bueno, al principio quise ser médico con mi papá. Pero pues cuando empecé a estudiar y así, la antropología me llenó mucho. Dije, guau, no. Es lo mío. Me encantan las calaveras y como que toda la historia que llevan dentro y cosas de esas. Si entras a mi casa colecciono calaveras. Ok. Eso es lo que se quedó de la antropóloga en mí, las calaveras. Es lo único que quedó. Si te dieran la opción de escoger a un personaje para hacer doblaje, ¿quién sería? Me gusta mucho la historia de Elastigirl. Este, me encanta La Sirenita. Pues no, no creo que en esta ocasión de La Sirenita. Pero es algo que, de hecho, quería puntuar que no es la primera ni la última sirenita. Va a haber muchas más. Entonces, los que se pelean por la etnia de esta mujer que es hermosa y canta divino. Se me hace una estupidez. Porque va a haber más Sirenitas. Ni es la primera ni es la última. Ha habido un montón. Tranquilos. Yo siento que en algún punto de la historia habrá oportunidad para que yo doble a La Sirenita. Yo lo sé. Mientras Sebastián siga sonando como para cruzando, todo bien. ¿Cómo te sentiste cuando la gente empezó a reconocerte por tu voz? Raro. ¿Por qué? No sé, porque creo que la gente de alguna forma, por ejemplo, si haces a Candas o a Vi, creen que suenas así todo el tiempo. Y la verdad es que normalmente como que nos vamos con diferentes tipos de voz todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y es como cuando les digo, ¿qué hago a Candas? Me dicen, no suenas a Candas. Y cosas así, ¿no? Y entonces sientes que tienes que cubrir ciertas expectativas que temes no llenar en ese momento. Porque yo, al hacer doblaje, sobre todo en mi mente, sí tengo como las voces, como las hago y todo, como las coloco, más que nada. Pero escucho el original y escucho la forma en la que está colocando el original. Entonces me voy con el original. Yo hago eso y a mí me gusta más hacer eso que inventarle una voz al personaje porque se te puede olvidar. Pues la única forma de que se te vea el personaje es que le cambien el actor de voz original al personaje, que ya me ocurrió una vez. Pero pues no fue tan complicado agarrarle ya después. Además tenía un gran director. Este creo que ya nos lo contaste de Rano y Medio, pero ¿qué actor o actriz te sorprendió que fue la voz del personaje de la serie o creer que tú lo que veías? ¿Qué actor? Ah, Irving Dayan. Irving Dayan, wow. ¿Con qué personaje? Yo la verdad es que fui una, soy muy cinéfila y de más que fui muy mamona en algún tiempo. No en contra del doblaje, sino más bien porque me gustaba escuchar al actor original hablar. Entonces yo no veía doblaje. Y yo, por ejemplo, yo ya conocí al señor Irving Dayan cuando vi esta película de Glass. Dije, wow, wow, wow. Porque no la vi sola, la vi con mi abuelita y mi papá. Entonces decidimos ponerla en español. Y dije, wow, ¿qué onda? ¿Quién es? Y fue que lo googleé y dije, sí, Irving, yo quiero mucho a Irving. Y ya después lo empecé a escuchar en otras cosas y me gusta mucho su voz, me gusta mucho cómo trabaja. Y soy muy afortunada de poder trabajar con él. Excelente. Porque aparte es un gran director. Es un gran actor y un gran director. Y una gran persona. Irving para presidente. Y pues ya para concluir, ¿cuáles serían tus recomendaciones que le darías a los jóvenes que desean incursionar en la actuación y meterse en doblaje? Pues sí, que estudien actuación, que vean y escuchen doblaje y que practiquen, que practiquen mucho para que puedan tener una oportunidad en este medio que cada vez está más competido. Bueno, pues muchas gracias, señorita Fernanda. Muchas gracias a ti por invitarme. Y este, si quiere decir sus redes sociales para que vayan a seguirla. Soy Fer Gastelum en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todo. Excelente. Y pues muchas gracias otra vez por aceptar y darnos esta plática a todos nosotros. De nada, que tengas una bonita noche. Adiós. Adiós.